La mayoría de la gente queremos tomarnos un cafecito después de la comida para agarrar fuerza y energía. Hoy les voy a dar una recomendación diferente y sobre todo más saludable. Podemos comer almendras, arándanos, nueces y esto va a hacer que nuestra tarde sea diferente, tengamos energía sin tener que consumir cafeína.